nueva edición del tradicional asado del Ciane, que lo hacen para juntar fondos, para seguir trabajando por este espacio, que la vienen luchando y luchando estas mamás trabajadoras, con chiquitos que han puesto todo su tiempo y disposición para hacer de este lugar un centro de rehabilitación modelo, no solo de la ciudad, sino también de la provincia. Soy el asado y Sandra Garmendia, una de las integrantes, está aquí con nosotros para realizar, bueno, un balance. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Cecilia. ¿Todo bien? Muy bien, gracias por darnos el espacio para agradecer. Ya te veo la sonrisa y, bueno, tenemos que dar buenas noticias. Sí, 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 la verdad que el asado fue impresionante, la gente, la convocatoria, nosotros siempre aspiramos a que vaya mucha gente. Bueno, este era un año difícil desde la venta de las entradas y también porque el fin de semana había un montón de eventos. Claro, era un fin de semana cargadísimo. Era un fin de semana que estaba cargado de muchas cosas. Pero la gente, como siempre, respondió. Llevábamos al sábado 420 entradas y el domingo superamos las 550. Así que fue espectacular. Porque además uno dice, sí, bueno, va entrando gente, pero eso te requiere más cantidad de gente para servir, más cantidad de carne para cocinar. Es toda una movida. Claro, por eso siempre nosotros insistíamos con el tema de la venta anticipada. Claro. Pero bueno, siempre también prevemos porque habitualmente nos pasan estas cosas de que la gente se decide a último momento qué hacer ese día. Entonces siempre tenemos previsto comida, los chicos que van a servir, bueno, que todo alcance, que son voluntarios. La verdad que eso hay que agradecerlo porque son los chicos de SCAU, de Pachacamac, o sea, adolescentes que se levantan un domingo a las 10 de la mañana para ayudarnos no solo a servir quesos al mediodía. O sea, están desde temprano preparando las ensaladas, o sea, cortando el pan, la picada, haciendo un montón de cosas y la atención. O sea, la gente se queda maravillada de cómo los atienden. No son mozos, son simplemente adolescentes que se prestan, nos acompañan. Viste que a veces, no, que la juventud está perdida. Hay muchos chicos que hacen cosas realmente fantásticas y hay que destacar, ¿eh? Como decís vos, un domingo por ahí aprovechan a dormir porque en la semana se levantan temprano y por ahí el sábado salieron y sin embargo ahí están a las 10 y media a la hora que los convocamos. Por eso esas cosas hay que resaltar, como vos decís, porque a veces se le da más prensa o se le hace más caso a lo que está mal y no a estas cosas que realmente es lindo. ¿Y los parrilleros? Los parrilleros estaban desde el interior, arrancan a las 5 de la mañana. Realmente es toda una movida de gente con ganas de colaborar, de ayudarnos, que es maravilloso. Y la respuesta de la gente. Nosotros, como cada año, tenemos un objetivo. Este año el objetivo del décimo asado era adquirir el mobiliario de la sala de espera y la recepción. Que era lo que nos faltaba para terminar. Ya están con el mobiliario. Sí, sí, sí. Y aparte ya lo tenemos, o sea, de otros lugares, como la cámara GS, ya están armados. Nos faltaba la recepción y la sala de espera. Eso tenía un costo de mobiliario de 225.000 pesos. Nosotros con las entradas habíamos llegado a cubrir ese espacio. Y nos faltaban 88.000 pesos. En menos de una hora, esos 88.000 pesos salieron de gente que había en el asado, que donaba, en la proporción que cada uno pudiera. Te juro que me da escalofrío. La verdad que esas cosas son maravillosas. Y a nosotros, los asados, más allá de esto, de la ayuda económica y lo que a nosotros nos sirve para seguir avanzando, nos da siempre también como esa inyección de cómo nos apoya la gente. De buena energía. De buena energía. Porque además, como decimos siempre, esta locura que arrancaron un grupete de mamás, porque era un recuerdo aquí, los otros días lo comentaba, en el sillón, no tenían nada. Apoyo de nada, de nadie. Con chiquitos, con hijos, que les insumen a ustedes en lo personal mucho tiempo, ¿no? Porque van a un lado a llevarlos a una terapia de una cosa, al otro lado, al rato, al otro. Y que todavía les quede ganas. En su momento era como una cosa que decíamos, no, esto es imposible, que lleguen a hacer algo. Y pasaron de eso, ¿cuánto? Trece años. Trece años. Nosotros en el primero de julio del 2006 nos constituimos como asociación y a partir de ahí no paramos nunca. O sea, nos ha pasado de todo y bueno y malo y siempre seguimos, siempre seguimos las mismas iniciadoras, más gente que se va sumando. Y ahora, si te quedas un bloquecito más, quiero que me cuentes cómo está el lugar, en qué instancia, en qué etapa de este lugar fantástico. ¿Cómo no? Sandra Garmendia charlando aquí en la ciudad. Hacemos una pausa corta. A pesar del clima, es lo que vivieron el sábado en el asado del Cianes, seguimos charlando con Sandra Garmendia. Bueno, que superó las expectativas, que se juntó el dinero que necesitaban. Y más. Y más. Y más, porque la gente aún sabiendo que ya habíamos alcanzado el objetivo, nosotros por suerte tenemos muchas donaciones de premios, entonces hacemos una rifa y se juntaron 49.800 pesos en rifas. O sea, eso... Era un plus a lo que ya habíamos puesto como objetivo. Así que bueno, totalmente agradecidos con la gente que nos apoya siempre. Y para la gente que apoya siempre y que quiere ver cómo está este lugar, van a hacer una visita guiada. Sí, sí, porque lo que nosotros queremos es que la gente conozca el lugar y sepa dónde está el dinero que han ido aportando a lo largo de estos años. Hay gente que por ahí no sabe o que nada, que recién viene a la ciudad, ¿dónde está emplazado el Cianes? El Cianes está en el Curbón de la Ruta 30, en el Curbón de la Granja le llaman, que es camino pasando la Escuela Granja, cuando la ruta hace la curva de 90 grados y la intersección del Camino a Laras, ahí está el Cianes. Y bueno, la idea es el domingo 29, desde las 15 a las 18 horas, esperar a todo el que quiera ir a conocer. Nosotros vamos a ofrecer tortas, mate, pasar una linda tarde con juegos para los chicos y hacer una visita guiada y mostrarle a la gente. Son 420 metros cuadrados de construcción, donde ya cada sala está definida, donde ya alguno, como te decía recién, ya tiene el mobiliario, ya están armadas, con material didáctico inclusive. Así que bueno, que la gente vaya, vea, ya estamos en la recta final, aspirando. ¿Tienen así como una mira, decir, bueno, para tal fecha? Sí, nos pusimos el año pasado como objetivo inaugurar en el 2020 y estamos haciendo todo lo posible y todos los trámites y habilitaciones y trabajando muchísimo para que eso sea posible y en el 2020 Cianes puede abrir las puertas. Cianes que va a estar con muchos profesionales, donde los niños van a ir ahí y van a tener todo junto. Claro, la idea es, por eso es un centro integral, que las terapias se realicen todas en un mismo lugar, que los profesionales se comuniquen entre ellos, hagan ateneos, que lo más importante sea el chico y su bienestar, que las familias se encuentren en un lugar también donde asesorarse, donde sentirse contenidos, es un lugar pensado desde, o sea, desde papás, entonces a veces es diferente también al pensamiento de un profesional. Nosotros como papás sabemos lo que hemos pasado, lo que nos faltó y lo que queremos que Cianes tenga para, de alguna forma, allanar el camino de todo aquel que arranca y que no sabe para dónde tiene que ir, porque la verdad que ese momento es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces que Cianes brinde eso también, el asesoramiento, la contención, más allá de la rehabilitación. Son muchos años, muchos años de lucharla. Sandra, bueno, en tu nombre felicitar a todas estas mamás locas, lindas, luchadoras, que, bueno, encararon este proyecto y ya está llegando a su fin, así que, bueno, agradecer a toda la gente que fue lanzado, que colaboró y superó las expectativas. Gracias, Sandra. A ustedes y esperamos a todos el domingo 29 en Cianes. Pa.